hola vamos a ver qué cosas nos habíamos dejado por ahí que deliciosos todavía gratuitos podíamos hacer por qué más no vamos a pagar pero sería algo así que no se hubiese dejado por el camino pues veréis el haber hecho un vistazo verdad hola no me acuerdo cómo se juega esto no me equipo disponible tira a la tía de ahí ¿cómo? ¿cómo? bien ya vuelve a quejarse de que no tiene nietos ¿vas a cogerte esas vacaciones ahora? estás mal de la cabeza no hay tiempo para eso no ha llegado el apocalipsis así que tenemos una ciudad llena de escombros que limpiar prisioneros fugados de Riker, demonios, he oído que los de Fisk planean volver a las andadas parece complicado pero daremos la talla uno, para un trabajo así de duro necesitamos a Spider Polly lo has dicho, incluso has puesto la voz no hagas que suene raro te caigo bien, te caigo bien de verdad ya has hecho que suene raro, venga tenemos trabajo estoy impaciente Spider Polly, observa la ciudad tranquilo pero con cierta agitación bajo su aspecto calmado que he hecho Spider Polly bien vamos a ver los nubos, trajes, quizás vamos a ver que pasa, que pasa novedad si esto es igual que lo que el resto de la mierda joder, si ¿y esto? ¿cómo? joder si lo de los cuadros fantásticos es Oak pero ¿y esta mierda? ¿qué es esta mierda? traje fundación del futuro bueno reabastecimiento superpoder ¿cómo? 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 ¡yuuu! mmm, desaparece es un honor presentar oficialmente mi candidatura a la alcance de New York ¿qué? 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 ¿qué me estás contando? ¿qué poder es este? ¿qué poder es este? ¿qué es esto, tío, qué es esto, tío, qué es esto, joder ¿qué hay una puta mierda en la cabeza, joder, sí ¿qué es esto? ¿qué es esto? Spiderman avistado, esperamos órdenes ¿eh? ¿desplegando munición pesada? ataque autorizado, fuego a discreción, me libro de él ¿pelo limpio? ¿hmm? no me acuerdo cómo se juega esto ay, cómo se esquiva estoy acostumbrado al Nier, joder pero, a ver se esquivaba aquí, joder pero estoy dando al puto Nier porque me voy a morir no me acuerdo, joder voy a morir tengo que huir no, en serio, ¿cómo se esquiva? que no me acuerdo a ver necesito un momento, ¿vale? tira para arriba, a ver a ver se supone que esquivar es con esto, ¿no? el círculo ataque ¿el triángulo nada de atacar? ¿el triángulo nada de atacar? claro vale luego tienes esto que es ofende a tu amigo en su orgullo madre de Dios la típica la típica ¿y otro? ¿esto qué es? ¿cómo? ah, este es el de la peli de Spiderman el Dobby Maguire, ¿no? pero esto esto ya lo tenía yo hace mil años ¿o qué? o igual, ¿no? y no lo sé y no lo sé el rollo te voy a morir está clarísimo vamos, vamos, vamos vamos, vamos ¡oh, oh, 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 oh! bueno, vamos a fijar al enemigo a todo esto ¿qué crees es? mmm vamos a ver ¿qué cosas? ¿qué crees es? pueden ser delitos de demonio delitos de preso de sable artilugios mmm misiones mmm bueno historia principal el atraco ¿qué es esto? guerras de territorio guerras de territorio como en dos tensas entre Hammerhead y mafia y el mejor único con la ciudad que nunca duerme episodio 3 a ver esto tenía autoguardado o qué mierda no me acuerdo ¿vale? no me acuerdo joder bueno hooker ¿no? no he hecho nada lo mejor de este juego eran los tiempos de carga cortísimos estamos vale reúnete con el detective y ve no sé quién allí voy a todas las unidades tenemos una amenaza de bomba al menos una carga confirmada diríganse a Madrid a mí dame aventura principal ¿de acuerdo? y por qué estoy jugando al Spider-Man ahora pues porque recién acabo de ver en Netflix la primera la de Tobey Maguire Maguire Maguireito y dicho vamos a jugar un poco a ver Spider-Man ¿qué te pasa? ¿qué te pasa tú? hola señor detective ¿qué pasa? el detective McKay supongo gracias por venir quería hablar contigo sobre Black Cat no declararé no la nueva Black Cat sino el de antes el de hace 20 años trabajé en el caso así que Black Cat es una imitadora ¿qué pasó con el original? murió en prisión pero nunca encontramos todas las obras que robó tengo una nueva pista pero el departamento no quiere malgastar recursos en un caso antiguo lo de malgastar recursos se me da bastante bien genial ve a esta dirección te pongo al día de camino gracias por tu ayuda me voy a jubilar pronto y este caso es mi mayor como suelto así que me puse con los archivos en un último intento el viejo Black Cat prefería los robos de arte pero poco antes de atraparlo hallanó una fábrica de detectores de humo ¿detectores de humo? perdón no creo robó el americio 241 que tenían creí que tendría un comprador para los radioisótopos pero el otro día estaba viendo una película en casa y algo me dio una idea y si había marcado los cuadros robados con los isótopos para encontrarlos cuando saliera de prisión ¿qué película estaba viendo? no, no me lo cuente sería spoiler así que pensé que si seguíamos el rastro de los isótopos podríamos encontrarlos tengo un contador de centellón en el traje que podría servirnos le llamaré si encuentro algo gracias si consiguiera cerrar este capítulo de mi vida me jubilaría en paz creo que me estoy acercando a uno de los cuatro robados creo que me estoy acercando a uno de los cuatro robados que si hombre que ya te diga joder la señal proviene de esta caja de alimentación pero no detecto electricidad puede que sea falsa estará hueca un tubo de almacenaje he encontrado el cuadro robado oculto en una caja de alimentación falsa sí lo sabía déjala ahí alguien la recogerá mientras tanto te enviaré otras ubicaciones que sé que frecuentaba Hardy suena bien un momento ¿ha dicho Hardy? sí el Black Cat original era Walter Hardy miraré sus expedientes y te daré más detalles la próxima vez Walter Hardy el Black Cat original Felicia Hardy la Black Cat que yo conozco parece que es un negocio familiar obviamente cuadradito ¿qué era la mafia? ¿qué era la mafia? ¿qué era la mafia? ¿qué era la mafia? ¿sobre el atraco al museo? pues poca cosa nadie sabe que había en el dispositivo que estaba en el cuadro pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead y las familias de la Maya están de muy mal humor tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte ¿por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? ella suele ir por su cuenta a saber hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia así que Felicia ¿es que ahora sois amigos de toda la vida? bueno, verás quiero decir no sé ya iremos hablando con lo que sea vale iji el típico pique de en fin me voy a agarrar la crítica obvia atención unidades hay un atraco con la magia involucrada recibido un aviso del Enoch Hill jokers a mí dame cuadraditos 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 no os acordaré pero antes había otro Black Cat viejo un criminal de la vieja escuela y por supuesto como todo hoy en día tenía que tener su versión femenina a ver a nadie le gusta ni más las mujeres que acotan a Jameson puto amo nada respetuosa y sin acoso por supuesto creo que esta nueva planta es un mal ejemplo para las jóvenes el original robaba y se la jugaba no intentaba convencernos de que podía ser un buen tío como esta alianta ¿se acuerdan? que dedicó a fingir que combatía el crimen hasta que quedó claro que atracaba a los ladrones que detenía lo que ilustra mi punto de vista Aunque la gata se vista de seda Gata se queda Puto amor Sé que su ropa no es de seda Pero ya me entienden Esperen, esperen, esperen Jared dice que es una figura retórica Y que no hay que tomársela literalmente Al final tenía razón ¿Dónde cojones está el cuadro aquí? Ah, que está aquí el indicador No me acordaba ¿Cómo? ¿77? ¿Nelodrom? ¿77? ¿El T2? ¿El T1 no? ¿El T2? No, por ahí no ¿Debe de haber ocultado algo por aquí? ¿La revolución francesa? ¡Efective! He encontrado otro cuadro robado Bien hecho Cerraremos algunos especientes antes de terminar ¿A todo esto cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker Se ahogó tratando de nadar hasta la orilla Ahora devolveremos lo que robó Y quién sabe Quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat Claro, es mi objetivo, por supuesto Me voy, adiós 10.39 Sospechosos realizando una transacción con grandes sumas de dinero Necesitamos más agentes cerca de Xicamor Xicamor A mí, lame cuadritos ¿Cuadritos? ¿Lame cuadritos? ¡Lame cuadritos! ¿Lame cuadritos? ¡Lame cuadritos! ¡Suscríbete al canal! 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 hay más cuadritos o no hay más cuadritos 1 2 3 4 5 me cago en su puta madre todas las unidades nos informan de un atraco los sospechosos van armados necesitamos agentes entenderlo y respondan uno de los cuadros robados debe de estar por aquí cerca el botín debe de estar por aquí como es mi capullo es mi capullo necesitamos agentes en Rose Bay me hizo la conversación bien hecho deberíamos darte una placa mandaré a alguien a recogerlo según su opinión profesional la ladrona de ahora se parece al de antes bueno está claro que toma ejemplo de Hardy su estilo, su técnica parece que tuviera una mejor versión de su antiguo equipo cierto, la poli confiscó su equipo una temporada así que también roba propiedad intelectual más bien se aprovecha de ella ha llevado el trabajo de Hardy a otro casi parece que la admira cuando llevas tiempo en esto aprendes a reconocer el talento parece que tú también la tienes en alta estima ah bueno, ya sabe lo que ha dicho es una digna rival le llamo si encuentro más botín antiguo no, ya sabe Uno de los cuatro robados está por aquí. Mmm. ¿Te pones Homeless? Homeless, no... Help, thank you. ¡Madre Dios! ¿Por qué no hay dentro, Jodid?